Oye, el que quiera prende, el que prenda Si la música es tan high, como si no saludara La boca está bien seca, como el polvo del Sahara En este círculo, mis hermanos, se supone que pasara Se lo están mamando, cabrón Si la música es tan high, como si no se graduara La boca está bien seca, como el polvo del Sahara En este círculo, mis hermanos, se supone que pasara Se lo están mamando, cabrón Oye, pa'l carajo el trabajo, vamos pa'l agua Prende algo y monta perla Sube la ventana, el aire y el musicón Ahora estamos viajando como un fucking avión Hablando del futuro, no le creas más y ven Todos hablan de ti, que nunca están en el tren Te voy a calentar como un sartén Aunque seas cohetes, como jarte Porque este party va aunque el tren es raíz Yo voy a pegar como chique Me dice que no usa droga, que fuma pasto Pa' proteger su casco Y le calla a casa sola, si viera como ella enrola Pero solo me hizo cuentos, me salió una parábola Diablo, pues llame a mi compo Y ahora estamos viajando a un tabuco Smoky blows with my groove con mi compo Smoky blows with my groove con mi compo Smoky blows with my groove con mi compo Oye Puerto Rico, una mano arriba conmigo Por favor, una mano arriba, una mano arriba Es que yo soy boricua Pa' que tú lo sepas Y yo soy boricua Pa' que tú lo sepas Y yo soy boricua Pa' que tú lo sepas Y yo soy boricua Pa' que tú lo sepas